El Comité de Proliberación por tercer año consecutivo demanda una Navidad sin presas y presos políticos, afirma Brenda Gutiérrez, quien destaca cuántos reos de conciencia hay actualmente. El Comité de Presos Políticos es tercer año consecutivo que está demandando la libertad de todos los presos políticos. Creíamos como organización y por todas las denuncias que se han hecho de que este año ya no íbamos a tener un solo preso político dentro de las cárceles, sin embargo pues ha aumentado la lista de presos políticos. En este mes que ya se hizo pública el listado oficial de presos políticos llegamos a 108 más 10 antiguos. Ellos están sufriendo muchísimo. Lógicamente hay unos ahí que ya es su tercer año de que va a pasar dentro de las cárceles sin su familia, sin sus hijos y la familia lógicamente siente ese vacío, esa necesidad de tener a su familiar completo para esta Navidad. Estamos, no estamos celebrando Navidad, no tenemos espíritu navideño sabiendo lo que estamos viviendo con nuestros hermanos presos. Ellos han estado activos para exigir su libertad. Sin embargo han caído mucho con enfermedades gripales, con infecciones en la piel y seguimos demandando la atención médica, seguimos demandando la salubridad dentro de las cárceles, seguimos demandando que se respete el derecho de los presos políticos, que se respete el derecho también de los familiares que han sido violentados, sus derechos dentro del penal y de que esta Navidad se nos dé el sueño, la realidad de que ni un preso más dentro de las cárceles es Navidad sin presos políticos. Brenda Gutiérrez dijo que a los familiares de presos les están violentando sus derechos en Amodelo. Le han hecho firmar un documento en donde se está comprometiendo tanto el familiar como el preso político a no hacer acciones de calle como nosotros les llamamos, a no andar manifestándose dentro del sistema o dentro de las calles por la libertad de ellos. Igual han hecho firmar compromisos sin pruebas de que los presos políticos están siendo atendidos médicamente, que los están sacando a patio sol y en realidad no todos tienen el beneficio. Son algunos los que han sido asistidos por el Centro Penitenciario de Salud de ahí de ellos y sí se ha detectado un brote de infecciones dentro de las cárceles y lo que son síntomas de gripe. Para Noticias 12, Castalia Zapata.